El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló la mañana de este 30 de diciembre a 91 presos políticos, entre ellos a los integrantes de la llamada Banda de los Aguadores, los activistas de la protesta cívica castigados por solidarizarse con las madres en huelga de hambre en Masaya. El gobierno se vio obligado a excarcelarlos luego de meses de presión nacional e internacional. Mientras en Nicaragua los familiares demandaban una Navidad sin presos políticos, la comunidad internacional imponía sanciones a la dictadura. La campaña Navidad sin presos políticos fue respaldada por la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. El Ministerio de Gobernación hizo pública la excarcelación horas después de que los primeros reos de conciencia llegaran a sus casas. El anuncio oficial detalla que la liberación no es definitiva, sino que se les ha otorgado la condición de régimen especial de convivencia familiar. El Ministerio de Gobernación también agradeció la gestión del nuncio Valdemar Sumertan y la Cruz Roja Internacional por certificar la excarcelación. Por 46 días, sin ninguna razón, sí estuvimos en el chipote y sabemos que las condiciones las que estuvimos, bueno, estuvieron bastante con nosotros por el nivel mediático de nuestro caso. No hubieron, por ejemplo, tanto caso de tortura como sabemos que han vivido y siguen viviendo muchos nicaragüenses, pero igual las detenciones ilegales, las detenciones arbitrarias presiéndose en el día de hoy. El día que nos detuvieron sí hubo algo de agresión, en mi caso nos movieron a la fuerza, etcétera. Sin embargo, no hubo violencia directa en ningún momento. En mi caso, yo estuve bastante aislado de los demás del grupo, así que no he tenido chance de hablar con ellos todavía y de conocer su experiencia, pero no sé si en el caso de alguno de los demás muchachos hubo algún caso de violencia o maltrato o tortura. En mi caso, no. No hubo más que el hecho de estar aislado y de ser privado de mi libertad cuando yo estaba haciendo un acto de solidaridad y me metieron evidencias falsas. Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles de la esperanza, de donde nunca debía haber estado. Porque estaba luchando por algo que es justo. Luchar por nuestros derechos no es un crimen. Y gracias a Dios, pues ya estamos, hace poco nos vinieron a entregar a nuestros familiares. Yo les invito, pues, verdad, de que mantengan la esperanza a todos esos familiares de que todavía tienen presos, algún familiar que sea reo político que no pierda la esperanza. En cualquier momento, Dios es justo con nosotros y sé que nos va a dar esa oportunidad a todos y a cada uno de nosotros. Y mantengan la esperanza. La lucha sigue. Nos hicieron, nos dijeron que era de convivencia familiar, que eso es casa por cárcel, de manera escrita. Nos hicieron firmar algunos compromisos, como salir del país o salir del Parlamento de Managua, tenemos que pedir permiso, etc. Sin embargo, de manera verbal nos dijeron que era libertad. Entonces, todavía no estamos muy claros qué va a pasar con el proceso. Tenemos un juicio programado para el 30 de enero. Cuando nos reunamos con nuestros abogados vamos a tener un poquito más claro realmente de la situación. En estos momentos no tenemos mayor impulsos. Ay, gracias mi niño, gracias señor. Amaya, te queremos. Hola Amaya. Luego de la liberación de los reos políticos, policías, paramilitares y fanáticos orteguistas hostigaron las casas de algunos excarcelados. Viva el comandante, viva, viva nuestro presidente que se consiente en sacar gente que anda del izquierdo. Tranquilo. Andrés, no hay problema. Ya lo quito. Sí, pero Andrés ya. Roberto, vení ahí, déjalo. Se tienen que ir. Andrés, viva, 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 viva. ¡No me da la puta! ¡Que me da la Kihuacuta! Según José Palé, miembro de la Alianza Cívica, aún quedan en prisión 57 reos políticos castigados por protestar contra la represión oficial.